Trabajo como programador Fullstack a tiempo completo hace 2 años, y desde que me conecté por primera vez en mi primer día de trabajo hasta ahora, aprendí un montón de cosas. Así que hoy te voy a contar 5 cosas que aprendí trabajando como programador. Número 1. Los fundamentos son más importantes que las herramientas que conozcas. Trabajando de programador por 2 años, tuve que lidiar con muchísimos frameworks diferentes. Después de leer tanta documentación y tener que aprender a usar tantas herramientas, aprender a usar nuevos frameworks y librerías se vuelve un proceso rutinario. Les nombro algunas tecnologías que tuve que ir aprendiendo a lo largo de mi carrera. Nest.js, TypeScript, React, PostgreSQL, TypeRM, Redux, Firebase, AngularJS, Gulp, Grant, Capacitor, Vue, Csharp, Java. Y seguro hay muchas más que ahora mismo no me acuerdo. A lo que voy con todo esto es que me di cuenta que el framework que uses en realidad no es tan importante. Siguen saliendo nuevas librerías y nuevos lenguajes de programación constantemente. Nosotros como programadores tenemos que estar siempre listos para aprender tecnologías nuevas. Lo más importante a la hora de trabajar en desarrollo es tener buenos fundamentos. Las herramientas que utilices para aprender estos fundamentos en realidad da igual. Cuando se trata del frontend, tenés que tener buenos fundamentos de HTML, CSS y Javascript. Y entender qué es lo que está pasando cuando corres o compilás un proyecto React, Angular o Vue. Porque al fin y al cabo, estos tres frameworks no son más que herramientas sofisticadas que están escritas en Javascript. Y cuando se trata del backend, nunca tuve que hacer nada más elaborado que una API clásica que solucione uno o varios CRUD. Solamente tenés que tener buenos fundamentos de base de datos y saber cómo funcionan las llamadas HTTP. Obviamente que ser un desarrollador backend requiere que sepas muchas otras cosas. Pero todos podemos estar de acuerdo de que no importa si armás tu API con Node.js, con PHP o con MundoNet. Y si montás tu base de datos con MySQL o con PostgreSQL. Los fundamentos son los mismos. Así que si están en proceso de aprendizaje, elijan la herramienta que les parezca más atractiva. Después pueden transicionar muy fácilmente a otra herramienta que tengan que aprender para entrar a la empresa que más les interese. Número 2. Primero planear y después programar. Cuando estamos aprendiendo programación por primera vez, estamos acostumbrados a ponernos a escribir código apenas aprendemos algo nuevo. O apenas tenemos una idea de qué tenemos que implementar. Pero ponernos a escribir código directo puede ser muy perjudicial a largo plazo. Cada vez que tengamos la idea de desarrollar algo, lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás, crear un Word, abrir un diagramador o incluso agarrar lápiz y papel y ponernos a pensar cómo es que vamos a implementar esta nueva y brillante idea. Esto es especialmente importante cuando se trata de funcionalidades o programas más complicados. Porque si nos lanzamos a programar directamente, sin planear con anticipación, vamos a llegar a un punto en el cual nos damos cuenta que cometimos un error grave que invalida todo el código que escribimos hasta ahora. Esto suele pasar porque no dimos el paso atrás para contemplar todo el panorama. Tener un plan antes de ponernos a programar no solamente nos sirve como guía a la hora de escribir el código, sino que también nos ayuda a tener en cuenta las cosas que pueden llegar a salir mal, haciendo que nuestro código sea aún más robusto. Imagínense que quieren desarrollar para su aplicación una funcionalidad para agregar amigos. Se van a tener que hacer preguntas del estilo... ¿Cómo guardo las solicitudes de amigos en la base de datos? Cuando alguien acepta una solicitud, ¿Cómo notifico al que envió la solicitud? ¿Cómo se muestra cuando tiene la app abierta? ¿Cómo se muestra cuando tiene la app cerrada? ¿Qué pasa si la solicitud fue rechazada? ¿Cómo chequeo si un perfil es de mi amigo o no? Por su cuenta, pueden sonar medio básicas estas preguntas, pero son un ejemplo de algunas de las muchas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de escribir una sola línea de código. Porque si nos ponemos a programar directamente, claramente van a surgir cosas que no tuvimos en cuenta y que podrían darnos una sorpresa. Incluso yo soy culpable de no pausar y planear antes de ponerme a programar. A veces quiero sacar una solución rápida para un problema que parece sencillo y me pongo a programar directo. Luego, termino lamentándolo porque me encuentro con alguna sorpresita que no tuve en cuenta y tengo que modificar todo lo que hice hasta el momento. Así que siempre planeemos antes de ponernos a programar. El número 3 es siempre pensar en la escalabilidad del código. Pero antes de entrar en detalle, les dejo un mensaje a nuestro sponsor, SquareX. SquareX es una extensión del navegador que te permite navegar a internet sin miedo. Internet está lleno de peligros, páginas web inseguras, emails con links sospechosos y archivos con malware por todos lados. Si algún enlace se ve sospechoso, con el navegador descartable de SquareX puedes ver los contenidos del enlace de manera 100% segura. Una vez que terminás, simplemente cerrás el navegador descartable y toda tu actividad fue borrada. Es como si nunca hubieses estado ahí. Si te llegó un archivo que se ve sospechoso, no lo harás en tu computadora. Usa el visor de archivos descartable de SquareX. Corre directamente desde el navegador y puede abrir archivos de todo tipo, para que puedas chequear los contenidos antes de abrirlos en tu computadora. ¿Alguna vez quisiste probar un servicio nuevo pero no querías poner tu mail? SquareX es tu solución. SquareX te da la opción de obtener una dirección de email descartable para que puedas probar el servicio sin revelar tu mail real. Vas a poder hacer el proceso de verificación desde el navegador, como con cualquier otro mail real. Instalarte SquareX es muy simple. En su página web, apretas el botón que dice Agregar a Chrome, que te va a llevar a la tienda de extensiones de Chrome. Desde ahí, lo instalas como cualquier otra extensión, de manera 100% gratuita. Si tu navegador no utiliza el motor de Chrome, puedes usar directamente la versión web de SquareX. Si quieren empezar a navegar online sin miedo, prueben SquareX usando el link en la descripción. La tercera lección que aprendí trabajando como programador es siempre pensar en la escalabilidad del código. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estamos programando, tenemos que estar constantemente pensando si este código puede mantenerse y crecer con facilidad. Volviendo al ejemplo de las solicitudes de amistad. Imagínense que hoy en día, ustedes tienen que enviar una solicitud de amistad a un amigo, y para que los dos sean amigos, del otro lado la tienen que aceptar. Pero el día de mañana, queremos darle al usuario la posibilidad de crearse un perfil público. Que no necesite aceptar solicitudes de amistad para ser amigos, sino que se aceptan todas automáticamente. Si nosotros cuando escribimos el código original, lo hicimos todo en pocas funciones, o sin dividir el código como corresponde, agregar esta funcionalidad se puede volver innecesariamente complicado. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro código puede llegar a ser modificado en un futuro. Y es por eso que tenemos que poner todo en variables, crear funciones reutilizables, y si estamos trabajando con programación orientada a objetos, crear un buen diagrama de clases desde un principio. Esto nos va a permitir mantener nuestro código con más facilidad y poder extenderlo sin pasar por muchos problemas. Número 4. Es más importante escribir código legible que código elegante. Es muy común entre los programadores crear bloques de código que son elegantes porque utilizan pocas líneas, pero no se entiende qué es lo que hace el código. Los programadores se creen muy astutos cuando escriben código que se ve bien, pero solo ellos pueden entender porque son los únicos que conocen el contexto. Pero el código es más veces leído que escrito, especialmente en entornos donde vas a tener que trabajar en equipo. Siempre va a haber una situación en la que otra persona va a tener que leer tu código y tratar de entenderlo. Si creas variables que tienen como nombre A, B y C, que en la mayoría de los contextos no te dicen nada, la persona leyendo tu código la va a pasar mal. Incluso cuando programamos algo solos, tenemos que escribir código legible, porque tal vez en un futuro queremos volver a ese código para hacer mejoras o hacer cambios. Y si escribiste código complicado de entender, vas a pensar, wow, qué código elegante que escribí, pero no entiendo nada de lo que está pasando acá. Así que aprendí que es muy importante elegir nombres de variables y nombres de funciones súper descriptivas, no escribir código complicado y priorizar la legibilidad por sobreahorrarse algunas líneas de código. Lo último que aprendí trabajando como desarrollador es que no hay cosas imposibles. Puede sonar un poco drástico y cursi y decir que no hay nada imposible, pero ya van a entender a lo que me refiero. A principios del año pasado, en mi trabajo, nos tocó armar un juego en Javascript. Este juego iba a tener un mapa donde ibas a poder hacer zoom in y zoom out como quieras, usando la pantalla táctil del celular o el mouse de la computadora. Nunca había hecho algo de ese estilo, así que cuando lo escuché pensé, ¿es posible hacer algo así? Así que empecé a proponer que en vez de hacer un mapa con zoom, que sonaba difícil de hacer en Javascript, armemos uno que solamente se pueda escrolear verticalmente. Sin embargo, se decidió que íbamos a continuar con el mapa grande con zoom. Mi líder técnico me dijo que no era difícil hacer algo así y que se podía hacer cualquier cosa con Javascript. Decidí creerle. Terminamos armando el juego en unas semanas y quedó espectacular. Esta experiencia, y muchas más que la siguieron, me hicieron darme cuenta que a pesar de que a veces los equipos de negocio o de diseño pueden llegar a pedir cosas que parecen imposibles, en la mayoría de los casos no lo son. Muchas veces nos van a pedir cosas que nunca hicimos o que no sabemos cómo encarar en un principio, pero con un poco de investigación y creatividad las podemos hacer tranquilamente. Esa es una de las cosas bellas de la programación. Si investigamos mucho y somos lo suficientemente creativos, podemos hacer casi cualquier cosa que nos propongamos. Los que más limitan a los programadores son los mismos programadores, convenciéndose a sí mismos que no pueden hacer cosas así. Así que la próxima vez que el equipo de diseño les pida una animación absurda, o que el equipo de ventas les pida una funcionalidad ridícula, en vez de decirles esto es imposible de hacer, díganles siempre hay una primera vez para todo. Si les interesa volverse mejores programadores trabajando su lógica de programación, este video podría llegar a interesarles.